hola amigos cómo están mi nombre es julio grados he sido médico de varios equipos profesionales la u san martín municipal y la selección peruana caceritos que hacían ahora cuando un partido estaba difícil qué buena pregunta qué buena pregunta yo creo que encabeza la lista pero en largamente eric delgado que era mi encacerito más que nada y municipal porque él ya sabía yo tenía que graduar la manera y el tiempo que tenía que correr hasta donde llegaba él y yo ya sabía segundo lugar lea otro por ahí generalmente los arqueros se puede hacer más más eso que los jugadores de cancha maravillosa jugar su apodo como médico es muy buena pregunta bueno juveniles en la selección como no me decía julio a pensar que eran chicos como cordero machito gómez toda esa generación me decía julio yo tenía me encantaba que no me trataban de usted sino de tú piensa martín ya vino el clásico figura me decía no sé por qué y otros más con jerga argentina decían tordo pero creo que el apodo cuál es figura es el mejor nombre de la vida le tocaste el trasero a diego maradona wow sí efectivamente fue una de las pocas personas que le toqué el trasero a diego maradona fue en el 2006 un partido amistoso que él vino en el cual bueno específicamente no le toqué la nalga simplemente le puse una ampolla y le puse un parche en la zona dicha porque se agarró en el pasto y tuvo una herida y él salió muy contento y yo más todavía la peor lesión de un jugador peruano que atendió a veces se va a la parte difícil de la lesión por ejemplo una rotura de ligamento cruzado en nada en balbín otra rotura de cruzado en jorge reyes en san martín pero generalmente esas lesiones crónicas crónicas musculares por ejemplo que demoran mucho tiempo son las más difíciles para mí porque hay que medir mucho la carrera de trabajo qué le dijo leao butrón para cuadrarlo yo me acuerdo mucho leao tuve una anécdota que él se queda ronco mudo prácticamente y él me hacía señas no pero que me haya cuadrado no lo recuerdo el peor insulto que le han dicho como médico en las canchas me acuerdo mucho había un insulto en guaraní con un juego paraguayo partido perú paraguay en el defensores del chaco la silva me acuerdo que dijo fue tan ofensivo que no le entendí porque era guaraní pero si fue con la cara tú te das cuenta que era un insulto pues totalmente desagradable en bolivia me acuerdo me dijeron serranos de tanto de m en bolivia yo me quedé así mirando y después bueno las clásicas mentadas de madres hijo de fulana de tal y punto no de todo una anécdota con misterio barriza de la u yo tenía mi carrito un datsu un chiquito y llegaba al estadio de los fernández y la puerta del lolo era un portón inmenso que se demoraban 10 minutos en abrirla en esos 10 minutos aparecía misterio un zorro pato lucas todos los líderes de la barra y misterio era yo lo veía muy como un amigo nunca te apretaba para pedirte plata no te hablaba hoy es julio hacemos una apoyada siempre sentía esa sensación de amistad con misterio y después lo veía en la en la barra que era pues el líder total no un gran recuerdo del misterio un muy buen talento que se ha perdido por lesión yo creo que por ejemplo iván bulos es un caso de un chico joven que pudo haber llegado muy 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 lejos y estuviera sano de repente era el delantero que nos faltaba en esa en ese eslabón perdido que yo le hablo porque paolo entre paolo jefferson y ahora y la padula han pasado 20 años y no hay ningún jugador destacado yo recuerdo mucho eso que por lesión pero por otro motivo de repente por desarreglos que se yo se han perdido también otros tantos valores pero por lesión es el que más recuerdo es escribió iban bulos porque el título de los meniscos de fútbol peruano había la idea de unos editores de publicarlo como los meniscos de lolo fernández porque cuando empecé mi carrera fue en la u en el lolo fernández en el estadio había un trajito con los meniscos de lolo fernández pero pensé que esto iba un poco cercar el público y lo cambié personalmente a los meniscos de fútbol peruano que pienso que es un poco más positivo porque abarca más gente y ha gustado a la población excelente un mensaje a los jóvenes para que lean su libro ahora los jóvenes no lee mucho como antes bueno no todos pero la mayoría está un poquito en el sistema este de las redes que el jueguito de nintendo y el arte de leer o el beneficio de leer es que uno aprende mucha fotografía aprende experiencias de otras personas y por eso también me gustaría que lean el libro porque transmite un poco lo que he hecho en 30 años todo lo bueno y todo lo malo y eso puede servir para próximas generaciones y que no repitan lo malo que hice y lo bueno que hice lo puedan imitar muchas gracias esto ha sido pelota en cancha le agradezco mucho a la asociación de fútbol por esta invitación y bueno esperemos que lean el libro les guste y estamos muy pronto con ustedes y y y y y y y Gracias.